¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las formas para llegar al resultado? Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. ¡Cuidado, que pueden terminar en gol! Valor interceptado, han completado la jugada. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. ¡Arranca Quiñones! ¡Se voló este hombre! ¡Arranca Quiñones! ¡Gol! ¡Dame! 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 ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Pasión de un pueblo! ¡No! Y es que seguimos con el partido 1 a 0. ¡A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya! ¡Que toque atrás! ¡Que esa no falla! ¡Horrible! El centro del arquero sacará desde abajo. ¡Pérez! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Es buena la pelota en el arquero sin el juego! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Es un buen momento que está pasando este equipo! ¿Lo podrán aprovechar? ¡Ramos! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Interceptando el pase! ¡Vamos! ¡Abre la cancha! ¡Quieren atacar por dentro! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Carlos Darwin Quintero! ¡Vamos! 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 ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Tapa el arquero! ¡Pero la pelota sigue! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Como hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termina en sus manos! ¡Va la pelota a la arca y parece que va a llegar! ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Esa se va afuera! ¡Se desperdicia un mano a mano! ¡Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota! ¡Y lo único que hizo es rarle el arco! ¡Por Dios! ¡Asfixiante presión en su terreno! ¡Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral! ¡Ya han perdido la pelota! ¡Ya han perdido la pelota! ¡Regalado el balón! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Parece que ha confundido los colores de la camiseta! Edwin Velasco Carlos Darwin Quintero ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y viene el zapatoso! ¡Pero se va afuera! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Libre el camino a ver si marca! ¡Esta pelota del arquero! ¡Moya porteroso! ¡Se la jugó! ¡La verdad espectacular! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte ¡Arranca ya la segunda mitad! ¡No hagas sufrir la gente sin el árbitro! ¡Que suene el silbato! Ángel Mena Darwin Andrade Edwin Cardona ¡Pucha el segundo poste! ¡Ahí levanta el balón alejándolo del área! ¡Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando! Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien ¡Es buena esa pelota! Ramos Enorme la categoría detrás de esa pelota ¡Gran trabajo defensivo! García Se abre camino sin problemas Atiente con el pase bueno ¡Gran atajada pero sigue con vida! Ángel Mena Le queda todavía media hora al compromiso ¡Qué manera de perder el balón! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Darwin Andrade Edwin Cardona Ramos Interceptando el pase Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una cátedra de fútbol ¡Juguetea con el rival a puro toque! ¡Ahí se le fue la boncha! Esto puede terminar en gol Este centro que no termina en nada Se va detrás del arco Desde el banco uno con energía fresca Para tratar de contagiar al resto de sus compañeros Y ahora que quiere meterse por la banda Una fantástica intervención Una entrada limpia Ojo con este pase Y ahora Cerca Ha dejado de escapar el gol que ampliaba el marcador Si no ha hecho este Ya veremos cuándo Ya recibió la indicación el cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel, Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Cardona Gran tapada del arquero ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo Llueve el córner al centro Era un gol cantado Pero el arquero estuvo formidable Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que lo pierden Que no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen El partido Tapa bien el balón ¡Ojo que listo! Oportuna intervención levantando el balón Solo cuatro minutos y esto se acaba Crucial intervención para quedarse con la pelota Escuchá, Fernando Como anima Para Rodríguez Rodríguez a solas con el gol Rodríguez, el gol Rodríguez, el gol Rodríguez ¡Gol! 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 Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Díganle a mamá que en dos minutos Están ahí cenando con ella Podrían quedarse tranquilamente con el empate Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido Ojito, es una gran bucha Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Partido igualado desde el mismo marcador